A principios de diciembre de este año, se decidió la liga japonesa. El Kawasaki Frontale se proclamó campeón de Japón de 2018, y por tanto repitió y defendió su título, que había logrado el año anterior, en 2017. El Kawasaki Frontale, tiene su sede en la ciudad de Kawasaki, ubicada en la prefectura de Kanagawa, al sur de Tokio. El conjunto negro-azul, disputa sus partidos como local, en el estadio Todoroki Kawasaki, y que cuenta con una capacidad para 26.827 espectadores. El club, es propiedad de la empresa nippona Fujitsu. Originalmente fue fundado en 1955 como Fujitsu Fútbol Club. Pero en 1997 fue reorganizado y refundado, como Kawasaki Frontale, para ingresar en el fútbol profesional japonés. El club adotó los colores del uniforme y el escudo del gremio brasileño, aunque el escudo del club fue rediseñado después. Como Fujitsu Fútbol Club, se proclamó campeón de la Japan Soccer League en 1976. Que fue un torneo amateur, que se convirtió en profesional a partir de 1993. En su palmarés cuenta con los dos campeonatos recientes, de la J1 League, conseguidos en 2017 y 2018. Además, cuenta con tres subcampeonatos de liga, logrados en 2006, 2008 y 2009. El gran rival del Kawasaki Frontale es el Fútbol Club Tokio, con quien disputa el Clásico de Tamagawa. Por otra parte, también tiene como rival a Lyoko Amaece Marinos, con quien disputa el derbi de Kanagawa. Cuando el equipo se fundó en 1955 como el club de la empresa Fujitsu, fue uno de los habituales de la Soccer League de Japón, junto a otros equipos de la ciudad como Yogiuri, Toshiba o el club de la Nippon Kokan. Tras intentar pasarse al profesionalismo en diversas ocasiones. En 1997 el club se reorganiza, y cambia su nombre por el de Kawasaki Frontale. Su nombre proviene del italiano y significa frontal, mientras que su primer escudo estuvo basado en el del gremio de Porto Alegre de Brasil, desde entonces ambos clubes mantienen acuerdos de colaboración desde entonces. Debutó como uno de los primeros equipos en la J2, la segunda división japonesa, y logró su primer ascenso a la J1, en 1999 como campeones de liga. Sin embargo, solo permanecieron una temporada. En la década de 2000 Frontale se benefició del traslado del otro equipo de la ciudad, el Verdi Kawasaki a Tokio, y consiguió consolidarse. En 2004 regresaron a la máxima categoría japonesa. Tras realizar una buena temporada en 2005, en 2006 Kawasaki estuvo en la lucha por el título, siendo el primer equipo procedente de la J2 en lograrlo, y terminó en segunda posición. Esto le valió clasificarse para la Liga de Campeones Asiática de 2007, cayendo en cuartos de final, frente al Sepa Anirani. Con jugadores internacionales como Kengo Nakamura, Toshino Uminowa, Juninho Chontese, el equipo repitió la segunda plaza en el año 2008 y 2009. Para el año 2017, toda la suerte del club cambio, el equipo tuvo la mejor temporada de toda su historia, al proclamarse campeón de la J1 Lige por primera vez, además de ser subcampeón de la Copa J Lige, y cuarto finalista en la Copa del Emperador, y Liga de Campeones de la AFL. Así se convirtió, en el tercer equipo de la Prefectura de Kanagawa en ganar la Liga Japonesa. En el 2018 el Kawasaki Frontale se convertiría en subcampeón, de la Supercopa de Japón tras caer derrotado ante el Cerezo Osaka. Fue eliminado de forma prematura de la Liga de Campeones de Asia, teniendo en cuenta que era el actual campeón de la Liga Japonesa. De igual forma sería eliminado en los cuartos de final de la Copa J Lige a manos del Kashima Antlers, y asimismo de la Copa del Emperador por el sorpresivo Montedio Yamagata. El equipo se sobrepondría ante estos obstáculos, y en 2018 logró coronarse campeón, a falta de dos jornadas de anticipación de la J1 Lige, por segunda vez de manera consecutiva, logro que solo ha sido obtenido por el Kashima Antlers, el Yokohama F Marinos, el Sanfregse Hiroshima y el Tokio Verdi, desde que la Liga se juega de manera profesional. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de Youtube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.